Muy buenos días, tengan en esta linda mañana amigas, hoy de nuevo les vengo con esta linda técnica para compartirla con ustedes, retomando un poquito los materiales de la última lección para recordarles que vamos a necesitar tela pana, también vamos a necesitar papel carbón para tela, nuestra copia, nuestro dibujo que vamos a calcar en nuestra tela, aquí traigo un poquito avanzado el dibujo, entonces lo que vamos a hacer es pintar, ya lo pirograbamos, ya lo tenemos listo para pintarlo, quiero aclararles, la vez pasada trabajamos con el pirógrafo, pero también podemos trabajar con el cautel, son diferentes, el pirógrafo lo que podemos es regularle la temperatura, con el cautel no, pero quiero demostrarles que si se puede trabajar, vamos a demostrarlo aquí, vamos a hacerlo despacito, en esta hermosa flor, vamos a trabajar, no importa si nos falla un poquito el pulso, poquito a poco vamos a ir aprendiendo, vamos a ir quemando la tela, podemos mover la tela a nuestra comodidad, así, línea por línea, ahí ven como vamos marcando de esta forma, muy bien, y así vamos a terminar, no importa que no nos quede rectito, porque luego lo vamos a corregir con la pintura, vamos a darles unas rayitas, para que nuestra pintura se impregne mejor, para cualquier consulta, con muchísimo gusto, me encuentran el 88738883, y con mucho gusto les puedo ayudar con cualquier consulta, muy bien, esto lo vamos a dejar así, porque quiero que vean como vamos a ir pintando para avanzar un poco, así lo vamos a hacer toda la flor, vamos a rellenar la flor de estas rayitas, para que nos ayudemos con la pintura, de esta forma, le vamos dando el acabado con el pirógrafo, voy a empezar a pintar, podemos usar un pincel que sea un poquito duro, para que nos ayudemos con la pintura, vamos a poner de esta forma, cuando vamos a usar las acrílicas, debemos poner una base en blanco, si vamos a usar la otra, podemos ponerla directamente, de esta forma, de afuera hacia adentro, lo pueden ver, que queda como en rayitas, ese es el acabado, ahí queda el sombreado de una vez, lo podemos combinar, le podemos, en algunas partes lo que hago es que le pongo un poquito más de pintura, el blanco nos ayuda a dar el sombreado, de esta forma, podemos mover la tela, porque de esa forma, nos queda más cómodo trabajarlo, es una linda técnica, que la podemos trabajar en pana, en cuero y en manta, en este caso yo les traigo la pana, puede ser negra, puede ser azul, no importa el color, la que a ustedes más les guste, este es un centro de mesa, y les va a quedar muy bonito, para un regalito, y van a quedar muy bien, lo ven, aquí está, vamos a hacer, ahora vamos a hacer una hojita, para que ustedes puedan apreciar, aquí está pirograbada, toda la orillita de la hojita, podemos trabajarla, solo en la orilla, o si ustedes gustan, la pueden pintar toda, vamos a ir pintando la orillita así, como siguiendo las líneas, donde lo quemamos con el pirógrafo, recuerden amigas, cualquier consulta con muchísimo gusto, si usan las atinadas, lo pueden hacer directamente, cuando hayan acabado de pintar, lo que pueden hacer es, delinearlo, de esta forma, todo el dibujo, completamente, espero que les guste, esta hermosa técnica, totalmente delineado el dibujo, lo dejan secar, para que no se les vaya a estropear, muchas gracias, por su compañía, espero que les haya encantado, pueden llamar a Mujeres del 2000 a la sede, para cualquier información, de esta forma, ¿qué les parece? excelente, muchas gracias, espero que les haya gustado, este lindo trabajo, y cualquier cosa, para servirles, que tengan una hermosa semana, te espero, y, la chau y la chau y la ¡Gracias!